Hola gente, sean todos muy bienvenidos a este que es un nuevo tutorial de maquillaje Es la versión beta de Kuroha de Megacu City Actors Ahí voy a poner una imagen si es que puedo O cortar el video y poner la imagen Voy a hacer un tutorial de maquillaje, espero lo disfruten y vamos con el tutorial Hola, bien, empezamos con el tutorial Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video